Corría el año de 1998, era el mes de noviembre y ya faltando pocas semanas para que se terminase el año. Podía percibirse esa atmósfera navideña que tanto alegra a los venezolanos. Época de fiesta, de gaitas, de familia y sobre todo de mucha, mucha comida. El aroma del pan de jamón y las ayacas comenzaban a inundar el aire y alcanzaba todos los rincones de Venezuela. Como era costumbre año tras año, por supuesto, pero en una pequeña e improvisada cocina en algún lugar de la ciudad de Tariva, en el estado Táchira, se cocinaba algo muy diferente. El olor que desprendía esta cocina también era diferente. Frente al fogón se encontraba un hombre cuyas preferencias culinarias dejarían boquiabierto a todo el país y cuya imperceptible presencia aterrorizaría a todo aquel que se dispusiera a salir a dar una vuelta por el parque 12 de febrero. Su nombre pronto arrasaría con todos los titulares y su seudónimo sería sinónimo de horror. Yo soy Arturo Carrión y hoy les traigo el caso de Dorángel Vargas, el come gente. Para muchos, la imagen de un asesino en serie está más bien vinculada a un comportamiento similar al de un cazador. Una persona generalmente de sexo masculino, con una mirada amenazante y actitud acechadora, pero nadie nunca se imaginó que un hombre aparentemente inofensivo como Dorángel entraría en esa categoría tan popularizada por el mundo del cine. Mejor conocido como el come gente, Dorángel Vargas Gómez era un tipo callado y de apariencia inofensiva. Nació en la ciudad de Mérida y era uno de diez hijos de una pareja de campesinos a quienes desde pequeño ayudó en la agricultura, lo cual también le impidió estudiar más allá del sexto grado. Pero Dorángel estuvo dando señales alarmantes desde su infancia y todo parece haber comenzado cuando intentó asesinar a uno de sus hermanos con un machete. No fue sino hasta que amenazó a su propia madre también con un machete por supuestamente querer envenenarlo, que se reafirmó su decadencia mental. Pero la ola de asesinatos aún estaba por comenzar. Antes de que su nombre fuera sustituido por el apodo con el que se le conoce hoy en día, Dorángel había sido arrestado en tres ocasiones, dos de estas por robo de gallinas y ganado que mataba para comerlos crudos y beber su sangre. Hasta que en el año 1995 decidió ir mucho más lejos y su instinto le empezó a pedir carne humana. Impulso que lo llevó a cometer el que se considera su primer crimen. Su primera víctima fue Cruz Baltazar Moreno, un indigente con el que compartía lugar debajo de un puente. Gracias a que otro mendigo de nombre Antonio López Guerrero realizó la denuncia, Dorángel fue detenido e internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, en el estado Táchira. Pero, increíblemente, a los dos años fue puesto en libertad y volvió a las calles. Su aspecto inofensivo lo eximió de que su conducta fuese monitoreada o se le hiciera seguimiento alguno a su caso, pues las autoridades consideraron que simplemente llevaría una vida típica de un indigente y dejaron de seguirle el rastro. Grave error. Al ser puesto en libertad, luego de cumplir dos años recluido en el hospital psiquiátrico, salió con un solo objetivo en su cabeza, vengarse. Por lo tanto, decidió ir en busca de su delator Antonio López Guerrero, para hacerlo correr con la misma suerte que su primera víctima, matarlo y comérselo. Más adelante, al confesar el asesinato de Guerrero, Dorángel llegó a decir que le comió el corazón todavía caliente, así como la totalidad de su carne. Confesó que le gustaba poner ojos a las sopas, pero no le gustaban los pies ni las manos porque le daban indigestión. Parece que su nueva afición estaba apenas comenzando. Todos sus crímenes fueron cometidos entre noviembre de 1998 y enero de 1999, y no fue sino hasta que un número de familias comenzó a reportar la desaparición de sus seres queridos, que las autoridades empezaron a ocuparse en sí del problema. La mayoría de las desapariciones eran deportistas y obreros que paseaban desprevenidos por la orilla del río Torbes. Fue en el año 99 que una oleada de desapariciones alertó a la policía. Los familiares de algunos corredores y obreros que frecuentaban el parque 12 de febrero en la ciudad de Tariva pidieron investigar sus posibles muertes, pero aún a nadie le pasaba por la cabeza el nombre de Dorángel Vargas. Como una extraña casualidad el 12 de febrero de ese mismo año, personal de defensa civil en medio de un rastrillaje encontró los restos de dos personas. Esto hizo que las fuerzas de seguridad intensificaron la búsqueda de los desaparecidos y aparecieron los restos dispersos de otras seis víctimas. Al principio, la policía pensó que se trataba de alguna secta satánica o de alguna zona de ajuste de cuentas. Sin embargo, al ahondar más en la manera en cómo estaban enterrados los cuerpos, se dieron cuenta de que el principal sospechoso era aquel mendigo con antecedentes penales, llamado Dorángel, quien había estado internado por comerse a un hombre en 1995. Cerca de la zona de los hallazgos, se encontraba una vivienda en condiciones precarias, una especie de rancho abandonado que en efecto era la vivienda de Dorángel, y decidieron llevar a cabo un allanamiento. Pero el terror se apoderó de los investigadores cuando ingresaron al lugar y encontraron recipientes llenos de carne humana, carne condimentada. A un lado de la carne se hallaban tres cabezas, pies y manos de distintos cuerpos. Una escena que estoy seguro jamás olvidarán aquellos funcionarios. Todo el lugar era literalmente una carnicería, pero una de carne humana. Tras el macabro hallazgo, Dorángel Vargas fue detenido. Las versiones de sus declaraciones llamaron a un sinfín de hipótesis y pusieron la historia del hombre caníbal en las primeras planas de los medios venezolanos. La prensa de inmediato lo apodó el comejente y su nombre y apellido pasaron a un segundo plano. Por supuesto que incluso alguien como Dorángel es de esperar que tenga ciertas preferencias a la hora de comer, y las autoridades no tardaron en darse cuenta que el comejente no comía mujeres y tampoco hubo indicio alguno de que se hubiera comido algún niño. Según sus propias declaraciones, sí llegó a probar la carne de una mujer, pero esta no fue de su agrado. Con esto surge la duda sobre cómo obtuvo esa carne. Fue tal vez una víctima de la que nunca se habló o lo consiguió por otros medios. Son preguntas que permanecieron siempre sin responder. De hecho, se especula que hubo muchas más víctimas de las que se reportaron oficialmente. Pero volviendo a sus hábitos alimenticios, Dorángel al no tener ningún tipo de medio para refrigerar la carne, mataba según su nivel de consumo, y con esas víctimas cubría sus necesidades hasta la siguiente cacería. Dorángel confesó haber comido alrededor de 10 hombres en dos años, pero como lo mencioné anteriormente, se calcula que el total de víctimas es mucho más alto y que asciende a 40. Ahora bien, ¿cómo era su modus operandi? Según las crónicas policiales, el recién descubierto asesino en serie salía de cacería entre la vegetación con una lanza que él mismo había fabricado a partir de un tubo. En cuanto a sus preferencias a la hora de elegir sus víctimas, afirma que le gustaban los hombres de aspecto más fuerte y saludable, por lo que prefería aquellos que iban a trotar al parque y algunos obreros, personas que distraídas caminaban por las orillas del río Torbes. De estos prefería la zona del abdomen. A los vagabundos que al parecer consideraba presa fácil, solía dejarles una botella de alcohol a la vista como carnada para que se emborracharan y luego los embestía y asesinaba con su vara metálica. Posteriormente los descuartizaba, los pies, manos y cabeza los enterraba y el resto de la carne la utilizaba para diversos platillos. Un vagabundo llamado Manuel, a quien Dorángel consideraba su amigo, fue víctima de él. Vargas asegura que quería mucho a su amigo y por ende pensó que si era tan buena persona, lo más seguro es que debía saber delicioso, por lo cual decidió matarlo y hacer empanadas con su carne. Pero eso no es todo. Lo más macabro es que compartió dichas empanadas con algunos de sus conocidos quienes señalaban que tenían un sabor increíble. Debido a la extraña pasividad de los efectivos policiales, tuvo la posibilidad de realizar su rutina de caza en el parque 12 de febrero durante casi dos años con tranquilidad. Dorángel cuenta que todo lo que hizo fue de buena voluntad y que, como dicta la iglesia, compartió el pan con otros. Pero su mente retorcida insiste en no concederle descanso a alguno. El comejente asegura que sus víctimas nunca paraban de hablar, incluso después de haberlas asesinado. ¿Quién habla? ¿Quién habla? O sea, lo que va uno a arreglar, a comer. Entonces, eso lo mata a uno como si no lo matara a uno. ¿Siguen hablando? O sea, igualito, igualito. Lo que hay es una, una, ¿cómo se llama esa cosa? Es una tentación. Una tentación. Es decir, mira, haga tal cosa, ¿verdad? Eso sí es verdad, eso sí es bueno, eso es verdad en realidad. ¿Quiénes dicen eso? ¿Quiénes son ellos? O sea, los espíritus. Entre los análisis de los médicos, Dorángel fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, aunque se puede decir que habla con bastante coherencia, sabe leer, sabe escribir, conoce de historia contemporánea, de política y está ubicado con respecto al mundo exterior. Entre su rutina está la de rezar, su plato favorito son los espaguetis con carne y declara que su felicidad es la comida, irónicamente. Lo increíble de sus declaraciones es el tono neutral de su voz y el desparpajo con el cual dice que uno tiene que llenarse con algo. Actualmente Dorángel se encuentra en una cárcel del estado Táchira, en Venezuela. Entre sus declaraciones dice, claro que como gente, cualquiera puede hacerlo, pero hay que lavar bien la carne y condimentarla bastante para evitar el contagio de enfermedades. Dice también que la carne de los hombres sabe mejor que la de las mujeres. Es como más sabrosa. Las mujeres son dulces. Es como comer flores y te dejan el estómago flojo. Solamente como hombres delgados para cuidarme del colesterol. Para él la mejor parte del cuerpo humano es la cercana al abdomen y no muestra arrepentimiento alguno por lo que hizo, puesto que llegó a alimentar a muchos indigentes con sus platillos y compartió su pan con el prójimo, como decía la Biblia. A veces incluso en vez de enterrar las cabezas, manos y pies, hacía grandes sopas con dichas partes. Pero en la mente de alguien como él parece no haber lugar para el discernimiento. Él dice que lo hacía por necesidad, con voz tímida y sin temor a confesar que durante dos años se había estado alimentando de los cuerpos despedazados de otras personas. Lo que me hace falta es comer gente, por lo menos. Es un ejemplo. Comer gente. ¿Usted es un asesino? ¿Ah? Yo sí. Yo sí. Ya te digo, lo que estoy pensando ahora es abrir huecos, tirar palas, tirar picos, barretón, abrir huecos. Hacerse una boda. Ahora bien, me voy a apoyar en una herramienta muy interesante, la cual nos permitirá hacernos una idea del tipo de individuo con el que estamos tratando. Estoy hablando de una escala diseñada por el Dr. Michael Stone, especializado en psiquiatría forense de la Universidad de Colombia, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar y analizar en detalle el comportamiento de todo tipo de asesinos. Gracias a todo su trabajo de investigación pudo elaborar esto que denominó la escala de la maldad, la cual va desde el 1, donde ubica a personas que mataron exclusivamente en legítima defensa y no muestra ningún tipo de tendencia psicopática, hasta el 22, siendo este el nivel de mayor maldad, donde se posicionan torturadores extremos y asesinos psicopáticos. Según la escala de la maldad, yo posicionaría a Durangel Vargas en el número 16, psicópatas que cometen varios o múltiples actos criminales, no se conforman con asesinar una vez y pueden incluir actos viciosos. Luego de ser detenido tras el allanamiento de su vivienda y haber dado su confesión, Vargas no asumió haber hecho nada malo. Lo suyo fue reconocer que lo que había en los recipientes eran restos de otras personas y que el preparado era para comer. Su pasividad al hablar incomodó a los policías que pronto lo llevaron a prisión, quedando a cargo de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado Táchira, donde coincidencialmente permanece desde el 12 de febrero de 1999. Años más tarde, en octubre del 2016, el comejente volvió a hacer noticia durante un motín. Los reclusos tomaron la prisión durante 29 días. Según las investigaciones, en medio de una revuelta, un recluso ordenó a prisioneros rivales comer la carne de dos jóvenes presos que estaban en los calabozos del cuartel de prisiones de Politáchira. Fueron obligados a comer parte de la cabeza de una de las víctimas y a cinco de ellos les cortaron algunos dedos cuando intentaron negarse a comerlo. El grupo de rebeldes cocinó la carne y se la dieron a consumir al resto de la población penal con arroz sin que ellos lo supieran. Se dice que los intestinos los lanzaron por la cañería y que los huesos los quemaron. En las celdas se encontraron rastros de sangre y trozos de una clavícula que posteriormente fueron analizados para determinar el ADN. A las familias de las víctimas se les informó de su muerte tras un motín que se prolongó por un mes y culminó el 7 de octubre, pero para entonces aún no les entregaban los cuerpos. Los líderes del alzamiento pedían a las autoridades la mejora de su trato en prisión y el traslado a otras cárceles por el hacinamiento que vivían allí. Hubo muchos enfrentamientos en medio de la revuelta. A los padres de ambas víctimas les dijeron que el líder del motín ordenó al comejente desmembrar los cuerpos de las víctimas para amedrentar a otros presos. El gobierno venezolano por su parte no se pronunció al respecto. Solamente confirmó las dos muertes e informó que detuvieron a seis policías acusados de ser cómplices en la violenta toma. Muchos se han estado preguntando por qué un paciente psiquiátrico se encuentra recluido en una cárcel común y es que para empezar el sistema penitenciario de Venezuela en sí no es uno que funcione como debería ser. De hecho en 2010 una sentencia determinó que esa prisión no era lugar para un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide como es Dorángel, por ser obviamente inimputable. Pese a eso consideraron que tanto para su propio resguardo e integridad como la de terceros lo mejor era dejarlo allí. Es así como el día de hoy se encuentra Dorángel tras las rejas. Aislado, inquietantemente apacible y con su característica voz tímida cumpliendo una condena de 30 años en una celda donde asegura que las almas de las personas que se había comido lo visitan de noche y no lo dejan dormir y probablemente continúen atormentándolo hasta el día de su muerte o hasta que cumpla su condena y pueda salir a las calles nuevamente. Si te ha gustado este caso y quisieras ver más como este recuerda que puedes suscribirte a este canal y apoyarlo de una forma muy fácil. No te vayas sin dar tu like y nos vemos en el próximo caso.